Los vocalistas de La Adictiva La San José de Mesillas, o como la conocemos, La Adictiva, actualmente ha tenido varios vocalistas. Aquí te hacemos un recuento de lo que ha sido todo este paso de los diferentes vocalistas y que no te pase lo que le sucedió a Edwin Luna. Estamos encontrando acá con todas las razas alrededor. Alrededor, no más. Sí, ya no eres ningún chavito, seguramente esta foto no te parece nada ajena. Ahora, hasta ese momento, en los 2000s, estos serán los vocalistas de La San José de Mesillas. Antes tenemos que hacer una pausa y mostrarles a él, Gabriel Meléndrez. Sí, sabemos que de pronto ese apellido llama un poco tu atención. Y en efecto, él es papá de Vincent Meléndrez. Él es Lenin Meléndrez. Y ambos fueron vocalistas en su momento de La San José de Mesillas. Básicamente, los pioneros en esta historia de esta famosa banda. Chuy Lizárraga también fue parte de La Adictiva del 2000 al 2003. Y como en todo, vendría una nueva etapa donde Claudio Alcaraz y Pancho Oleta se unirían a las filas tras la salida de Los Meléndrez. Esta era una nueva etapa donde La San José de Mesillas se daba a conocer no solamente en su estado natal, sino en toda la República Mexicana. ¿Te acuerdas de ellos? El siguiente vocalista que dejó las filas fue Pancho Oleta, el hermano de Jorge Medina. Uno de los golpes más bajos fue cuando salió Claudio Alcaraz, uno de los vocalistas más queridos por todos los fanáticos. Ahí nacía una nueva era de La San José de Mesillas, para pasar a ser simplemente La Adictiva. Vendrían ingresos importantes como Isaac Bejarano y Memo Garza, que fueron pilar importante para grandes éxitos que vendrían durante todos estos años en La Adictiva. Sí, estás viendo bien, Carlos Arabia también fue parte de La Adictiva. Antes de la salida de Memo Garza, se unió Jerry Corrales como parte de las tres voces que pondrían un sello distintivo a La Adictiva. Posteriormente, como ya todos sabemos, Memo Garza salió. Y hoy en día, La Adictiva tiene dos vocalistas, Jerry e Isaac. Cuéntanos ahora, ¿cuál ha sido tu vocalista favorito?